Soy Marcela Perdomo y este es el Quickie Tecnológico con las noticias más importantes del mundo de la tecnología. En el número 5, Super Mario Odyssey, el nuevo videojuego de Nintendo que será lanzado a finales de 2017 en el cual el famoso fontanero deberá cumplir una serie de tareas en una ciudad para rescatar a la princesa. En el número 4, la nueva funcionalidad de Google Maps, que en su más reciente versión beta informa a sus usuarios donde hay estacionamientos libres en el lugar al que se dirigen. En el número 3, ingenieros de la Universidad de Stanford crearon un dispositivo que usa papel, plástico y gomas elásticas para detectar la malaria y que tiene un costo de tan solo 20 centavos de dólar. En el número 2, Facebook inició el 2017 con la lucha contra las noticias falsas, implementando un sistema en el que son los mismos usuarios quienes ayudan a identificar las informaciones engañosas. Y en el número 1 de esta semana, el tradicional listado de las contraseñas más usadas que pese a las advertencias parece no cambiar, pues en el 2016 la lista la encabezan 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, QWERTY y 11, 11, 11. Ustedes siguen conectados con blueradio.com. Soy Marcela Perdomo y este fue el Quick y Tecnológico de esta semana.